Este lunes se realizó la firma de los contratos para la construcción de siete puentes de hormigón armado en Manaví, por un monto de 1.363.605 dólares. El proceso se ha dado transparente, nosotros como contratistas presentamos las ofertas y se dio todas las facilidades porque antes comprometíamos máquinas que a veces no teníamos, pero ahora el prefecto ha dado la facilidad de que solo hagamos cartas de compromisos. Hemos estado recorriendo los lugares y una de las prioridades es eso, o sea, dar apertura a la comunidad, o sea, la mano local, siempre y cuando sea una mano calificada y lo que interviene son los materiales también, o sea, en el Cantón Sucre hay muchos lugares donde se puedan adquirir todo este tipo de materiales. Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, informó que en total se construirán 15 obras. Este conjunto de puentes y una obra de drenaje en el Cantón Santana son obras que tienen financiamiento por el Banco de Desarrollo. En una primera instancia se han postulado proyectos por 3.2 millones de dólares, el crédito, la línea de crédito de 3.8 millones de dólares, se han incluido dos puentes adicionales, en total van a ser 15 puentes. El funcionario además mencionó que para estos proyectos se garantiza la participación de profesionales y mano de obra local. Se ha priorizado tanto a la contratación de mano de obra y contratación de bienes y servicios, tanto poniéndole un puntaje de acuerdo a los compromisos, tanto a nivel de la parroquia, del Cantón o de la provincia, y adicionalmente también se ha privilegiado aquellos con puntajes adicionales, aquellos oferentes que no han tenido antes oportunidad de contratar con el Consejo Provincial. Al acto que se desarrolló en la Universidad Técnica de Manaví, asistieron también habitantes de las comunidades que serán beneficiadas con estas siete obras. Un puente que casi, ¿qué le digo? Es la salvación de muchas vidas, porque nosotros tenemos un puente desde hace muchísimos años. Todas las comunidades pasan arriesgando la vida porque se nos puede ir abajo los camiones. Es un puente que nos sirve para los agricultores, que le evita dar tantas vueltas para llegar a su sembrío. Los siete viaductos se ejecutarán en los siguientes sectores. En el Cádiz de la Parroquia Colón de Puerto Viejo, por un monto de 217.453 dólares. Asimismo, sobre el estero Mesías, ubicado en el sitio Las Gilces de la Parroquia Cruzita de Puerto Viejo, por un monto de 158.974 dólares. Sobre el estero San Francisco, ubicado en la vía San Can Cañitas, Los Algodones, de la Parroquia Sucre del Cantón 24 de Mayo, por una inversión de 166.610 dólares. También sobre el estero Río Bravo, ubicado en la vía San Isidro-Río Grande de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre, por un monto de 192.131 dólares. Otro de los puentes se construirá en el sector El Mico de la Parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa, cuya inversión será de 247.070 dólares. En el sector La Poza de Agua de la Vía Paján, Camposano de la Parroquia Camposano del Cantón Paján, también se levantará otro puente. Esta obra tendrá un monto de 199.462 dólares. Y en el sitio Monte Oscuro de la Parroquia Santa Ana del Cantón Santa Ana, se construirá un puente con una inversión de 181.903 dólares. Encargado de la Comisión.